¿Qué lugar le damos los jóvenes a la familia? Primero quiero dar las gracias por estar acá, porque también es un regalo de darme un espacio a mí para poder demostrarle a mi familia que estoy agradecida. Que le damos las gracias, cosa que en general no hacemos y que quizás deberíamos, me incluyo, deberíamos hacer más. Quiero darles las gracias por el apoyo, por la ayuda extrema que me han dado, pero también quiero darles las gracias porque gracias a ellos estoy acá. Ellos me han hecho ser quien soy y desde que nací me han entregado los valores que me van a guiar el resto de mi vida y que me han guiado hasta ahora. Bueno, yo como les estaba diciendo, tuve un accidente y por eso tuve seis meses hospitalizada. En esos seis meses mi familia no me dejó nunca sola, literalmente. O sea, todas las noches se quedaron a arrojar conmigo o mi hermana o mi papá o mi mamá siempre se quedaron conmigo. Y en realidad, aunque ellos no hubieran estado, yo tampoco hubiese estado sola, porque tenía todo tipo de cuidados y había enfermeras. Pero no es lo mismo tener la compañía de un familiar que la compañía de un desconocido. Porque un familiar es la única persona que te va a hacer actuar como en realidad eres. En realidad puedes ser sincero con ellos, incluso cuando lo estás pasando mal. A nadie más le dice que lo estás pasando mal. Y además porque ellos son de los pocos que te quitan el miedo, porque sabes que van a hacer todo para que tú estés bien. Que pueden hacer todo y incluso dejar de hacer cosas como mi mamá. Cuando yo estaba grave, hizo una manda de que no iba a comer nunca más chocolate ni otra cosa que le gusta. Y hasta el día de hoy que no ha comido ningún chocolate ni nada. Y bueno, pero después de eso yo quedé con una discapacidad. Y de eso han pasado cinco años. Cinco años que en realidad son más invisibles. Porque ya no está el fenómeno de la clínica, como el accidente. Pero son igual lo más difíciles. Y en eso mi familia no me ha dejado sola. Siempre, siempre me ha acompañado. Y son en este mundo que es tan rápido. Son de los pocos que me esperan y que siento que me quieren esperar en serio. Un momento donde eso para mí se ve muy representado es cuando salimos de vacaciones o vamos de viaje. Porque ahí, bueno, además de que no tienen otras preocupaciones, entonces están más pendientes de mí. Son los pocos minutos en que yo, son los momentos en que yo me siento menos discapacitada. Porque el problema de la discapacidad pasa de ser un problema intrínseco mío a un problema que es de todos. Que todos vamos a ver cómo, cómo lo hacemos para que yo logre hacer las cosas que todos quieren hacer. Pero esto no sigo, no sigo solo de parte de mi familia, como mi papá y mi hermano. Sino que hay una familia más grande, como mis tíos, mis primas, mis dos abuelas. Que sin ellas tampoco sería posible. Que su apoyo ha sido fundamental para mí y también para mi familia. Pero esto no es, no son momentos particulares en lo que yo me siento apoyada. Si no en la cotidianidad también. Mi mamá es la que me lleva al doctor siempre. La que siempre es mi primera opción para acompañarme al doctor. Y veo que esto no es solo así para mí. Que a todo el mundo lo lleva, en general su mamá al doctor. Incluso a mi abuela. Veo que aunque no está su mamá, la llevan sus hijos. Entonces una de las cosas que me hace ver que la familia es importante toda la vida, todas las etapas. Y por eso, por eso me preocupa la actitud que tenemos los jóvenes a la familia. Por una parte a la familia actual, donde como que hay, no hay interés, no se dedica tiempo a la familia. Y incluso hay como cierta adversión, hasta vergüenza. Y, pero más todavía me preocupa la actitud a formar familia. A tener familia, porque se ve como algo tan postergable. O por lo menos así se escucha. Como que primero hay que viajar. Primero hay que pasarlo bien. Hay que hacer muchas cosas para mí. Y después tener familia. Entonces yo eso lo veo como egoísmo. Porque la familia es totalmente lo contrario. Es como una entrega absoluta, total de generosidad. Entonces por eso yo los quiero invitar a como replantearse la familia futuro. Pero también en el presente. Que piensen que lugar tiene la familia en nuestra vida. Y que no tenga que esperar a que le pase lo siguiente. O algo como lo que me pasó a mí. Para darse cuenta que la familia vale la pena. Gracias. 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 Gracias.